¡Hola amigos Sportrim! Bienvenidos al análisis entre Alianza Lima y Academia Cantolao. Vamos de inmediato. Vamos a empezar diciendo que este partido se jugó en el estadio Alejandro Villanueva en Matute y acaba con la victoria monumental de Alianza Lima por tres goles todos un buen partido y es el partido de Kevin Quevedo que se corona con un triplete de goles a los 22, a los 49, a los 60 minutos para darle el triunfo aliancista. El descuento de Cantolao fue por Víctor Sala de penal y también Sebastán La Torre de penal en los 90 minutos que en la previa decíamos que Alianza Lima era claro favorito frente al Cantolao. De hecho jamás Alianza Lima había perdido contra ese equipo del Cantolao y mucho menos en Matute así que era una visita relativamente accesible. Sin embargo Cantolao le hace, le planta muy bien en primer tiempo incluso el Cantolao dominó mucho más el balón aunque fue un dominio intrascendente porque obviamente Alianza Lima encontró golpes le sacaba clara ventaja este Cantolao y cuando Alianza Lima quiso lo puso en desventaja y con muchos problemas el equipo del puerto. El segundo tiempo la cosa como que se igualó un poquito más Alianza Lima ya con un poquito más de armado de juego puede irse sobre el equipo. El Cantolao y es que aprovecha Kevin que vio con un doblete en su último para ponerse incluso 3 a 1 esta victoria está siendo bastante clara a pesar del Cantolao que tuvo remates importantes así que al final este equipo alianzista mereció la victoria porque remató más porque quiso mucho más a pesar de que no dominó en cuanto a la posición fue el equipo que tuvo las más claras al menos en la armada de juego. En cuanto a las alineaciones vamos a ver que el Cantolao alineó a Federico Nicosia ya le decíamos en la previa un jugador bastante experimentado 29 de unidad argentino él lamentablemente este partido no las tiene todas claras de hecho en el tercer gol de Kevin Quevedo falla en la salida al menos en el centro que sacan desde la izquierda hacia Kevin Quevedo en el centro él falla en el cálculo y se le pasa y con la puntita Quevedo pone el tercero en su cuenta personal así que no fue el partido aceptable para él y la defensa mucho menos. La defensa de 4 de este candoló fue con Carlos Cabello en la parte derecha que si bien se proyectaba muy bien en ataque en defensa en una puerta abierta lamentablemente no tuvo una buena actuación. El buen Carlos Cabello de 21 años de edad también nosotros decíamos que seguramente lo van a llamar para los preolímpicos que se juegan en Colombia el próximo año y ojalá que mejore su unidad menos defensivamente porque ofensivamente es un jugador que corre bastante esa banda pero lamentablemente defensivamente creo que le falta. En la central tuvimos a Ederson Mogollón y Víctor Salas ambos son centrales que son bastante altos le decíamos lamentablemente por abajo cuando Quevedo, por ahí Felucho Rodríguez, Adrián Balboa triangularon, desmembraron esa defensa como quisieron y en la parte izquierda nos encontramos con Willy Pretel que la verdad no sé por qué entró Willy Pretel nosotros esperamos que entre Hazawi pero lo mete acá el técnico el Cantolau a Pretel a pesar de que no tiene muchos partidos con el Cantolau apenas 5 partidos no ha dado todo gol muy pocos minutos de juego con este equipo el Cantolau lamentablemente no hace un buen partido no se proyectaba bien en esa banda tampoco defendía muy bien y por acá también Quevedo, por ahí Federico Rodríguez, el Uruguayo cuando ellos quisieron también entraron como les da la gana en el medio campo ya tenemos una línea defensiva un poco más con más experiencia en la parte derecha tenemos a Jesús Castillo este jugador de 23 años de edad ya ha jugado una buena cantidad de minutos en este Cantolau se ha sentado en esa banda derecha y decíamos un equipista que al menos trató de cortar las pelotas en el medio campo pero era muy complicado se estaba enfrentando en ese lado con Felipe Rodríguez Adrián Balboa por ahí con su vida trasladaba las pelotas con Kevin Quevedo era muy complicado junto con Pablo Alvaracín también este equipista ya de experiencia 29 años de edad para él había anotado un gol pero tampoco no pudo hacer mucho contra el ataque aliancista y con él nos encontramos con Yoshimara Toche jugador también de experiencia 29 años de edad para él normalmente estaba jugando de suplente de hecho el partido pasado estuvo de suplente también sin embargo este partido lo ponen de titular supongo yo para con su experiencia plantar cara a esta alianza mínima pero la verdad que este medio campo del cantoló dejó mucho que deseara eran de verdad no cortaban las pelotas no armaban juego había alguna especie de desunión entre la defensa y el ataque de este cantoló porque arriba sí estaba muy interesante Sandro Regifo ya le decíamos este chiquitín de apenas metro 67 tuvo a mal traer a toda la defensa solamente con su rapidez y potencia física al menos ponense piernas a Riojas a Godoy a Dilancaro los dibujaba como ellos querían pero lamentablemente era Sandro Regifo y por ahí Diego Pizarro que tampoco entiendo muy bien por qué lo pusieron porque tampoco venía jugando con regularidad apenas 12 partidos el año para hacer de que hecho un gol para hacer un delantero un media punta yo no sé por qué estos cambios en la parte izquierda al menos con Diego Pizarro Bulli Pretel que si ven sus jugadores que por el técnico puede confiar este partido que era clave contra la alianza Lima yo no sé por qué los pone sabiendo que no estaban jugando con regularidad y arriba se va a estar en la torre de apenas 20 años de edad un buen atacante buen sumado tipo metro 87 por si acaso cuando es dicen que en quién podría sustituir a Guerrero en la selección no digo que ahorita por si acaso pero yo creo que este también es otro buen prospecto igual que González Sela por ahí Beto Da Silva o sea estos delanteros peruanos de 20 años de 19 años estos delanteros hay que echarles un ojito porque de verdad si es que tienen regularidad por ejemplo en este caso le decimos la torre hizo un gol de penal nos gustan estos jugadores que tienen cierto somagotipo importante y aparte cierta técnica que podría ser muy interesante para futuro por si acaso este Sela Sánchez ojalá que tenga más partidos como este contra la alianza Lima porque el partido pasado tampoco no estuvo titular pero creo que es un buen partido al final no vamos a decir que por la mala actuación de la defensa el canto al lado del equipo en conjunto este la torre no tuvo un partido de hecho el puntaje es el más alto que ese tipo tuvo así que ojalá que este la torre junto con Sandro Regifo y por ahí con otros jugadores un poco más experimentados puedan darle esa solididad defensiva que tiene el canto al lado por si acaso este equipo del canto al lado bastante el partido contra el Melgana en la apertura era la mejor defensa del país lamentablemente se ha estado dibujando no sé si por sacar a jugadores importantes o por ahí meter otros equipistas para dar regularidad la cuestión que esta defensa del canto al lado ha estado bajando el nivel y eso ha hecho también que baje en la tarde posiciones ahorita veremos como aquí la tabla y este canto al lado de lo que estaba ingresando copas internacionales se está quedando muy lejos en cuanto al lanzamiento fue Pedro Galeza al arco creo que es un partido aceptable al menos no tuvo errores como el que se vio en Trujillo en la defensa de 4 fue con Héctor Salazar que no está jugando con regularidad tampoco apenas 15 partidos ha hecho un gol y una extencia de gol creo que esta defensa fue no lo peora porque de verdad le decíamos Rengifo a la torre por ahí a Alvaracín cuando ellos triangularon la dibujaron como querían a pesar de que hubo cambios en la defensa central tenemos a Gonzalo Godoy que hizo un partido pésimo de hecho sacó a Ana María un par de penales también fueron por su culpa o sea por más que haya Bengochea haya tres estos jugadores y los haya pedido no sé qué puede hacer junto con él encontramos a Hansel Riojas que tampoco no ha estado jugando con regularidad 18 partidos no ha hecho gol tampoco este peruano de metro 83 27 años lamentablemente no hace buen partido y mucho menos Dylan Caro en la parte izquierda lamentablemente por esa banda estaba Rengifo y le decíamos Rengifo hizo lo que hizo con esta defensa cuando lo quiso felizmente para este equipo blanca azul nuestro amigo Kevin que hoy está en la noche mágica medio y tres goles porque si no digo en serio esta defensa es lamentable en medio campo acá encontramos un cambio ponemos por ejemplo a Carlos Beltrán que lo opción en este caso no de central sino de medio campista defensivo y creo que es un partido aceptable al menos este medio campo que junto con él estaba Wilder Cartagena estos dos equipistas al menos entre ellos cortar el juego al cantolado y estorbar al armado que puede hacer a Barracín a Toche por ahí Castillo las subidas de Carlos Cabello por ahí más o menos tratar de agarrar a Sandro Rengifo y yo creo que este medio campo al menos cumplió a pesar de que la defensa de esa misma si estuvo una hecha pésima creo que ese medio campo con Carlos Beltrán y Wilder Cartagena creo que se va a mantener un par de partidos más poco más adelante nos encontramos con Felucho Rodríguez que hizo creo un buen partido junto con Kevin creo que hay que decir es el jugador de este partido con tres goles también jugando muy desequilibrante sobre la banda derecha la banda izquierda hizo lo que hizo Quevedo cuando quiso con los horas del cantolado con la defensa con el medio campo le hacemos al Barracín a Toche con Semitega por la parte izquierda con Carlos Cabello o por el centro entre Mogollón y Salas la verdad Quevedo es un muche mágica y le repito después esto creo la tribuna de Alianza Lima le va a pedir al equipo íntimo que le dé lo que él pida 20 mil dólares 30 mil lo que ellos pidan porque Alianza Lima cuando entra Quevedo y está Quevedo es otro equipo la magia aparece aparecen los goles las desistencias aparece el desequilibrio es un equipo alianzista totalmente distinto al que vimos por ejemplo en Trujillo o incluso al que vimos contra Cristala por si acaso que tampoco no jugó Quevedo desde el arranque y es un equipo totalmente cambiador ahora a pesar de que Alianza Lima tampoco les repito no tuvo la posición del balón al comienzo del partido sí empezó con todo pero luego se fue diluyendo con la posición del cantulado aparece Quevedo contra el goles y no hay nada más que será como hicimos acá en el canal goles son amores y nuevas intenciones el cantulado habrá tenido la mejor intención de sacar puntos de Matute sin embargo Quevedo con su triplete le cierra la boca y le quito los puntos habría que hablar especialmente de Adrián Balboa creo que nos gustó los dos atacantes entre Adrián Balboa y Federico Rodríguez el que hizo una actuación más aceptable fue la de Adrián Balboa incluso luego a Federico Rodríguez lo cambian pero Balboa si bien no hizo gol este partido estorbó la salida de Carlos Cabello por ahí de Willy Pretel hasta que también lo cambiaron por ahí también formaba el horror de Mogollón y de Salas así que es un equipista que por ahí no ha metido gol todavía salvo con Cristal nada más un gol que tiene en su cuenta Calenza Lima pero creo que es un jugador que le va a seguir bastante a Alianza Lima y yo supongo que se queda Quevedo junto con Felucho Rodríguez este Balboa puede ser un tridente ofensivo importante a lo de Felico Rodríguez todavía hay que ver no ha estado jugando con mucha regularidad de hecho hasta este partido Sromde ha jugado 27 minutos nada más con el equipo aliancista en dos partidos así que hay que llevarlo de pocos hay que esperar ojalá que reviente con goles yo creo que tiene las caritas de un buen 9 así que esperemos y con más partidos y con más seguridad puede encontrar también un huequito en este equipo de Alianca Azul que por lo pronto creo que está funcionando bien yo no sé si el técnico de Engochea puede llamar con esta defensa tal cual está pero yo creo que si puede encontrar ahí el defensa central y el lateral izquierdo adecuado creo que este equipo de Alianca Azul podría dar mucho que hablara porque este equipo de Alianca Azul ya está metido en la punta está con 9 puntos junto con Melgar el Huancayo que ganó sus partidos el día de ayer y hoy día también Melgar ganó 2 a 1 al Garcilaso y Huancayo le ganó 4 al Municipal en la altura de Huancaina están con 9 puntos pero todavía falta el partido de mañana el partido de San Martín contra el Pirata en el Callao donde podría pasar 10 puntos y la U también juega su partido importante en Trujillo donde también podría avanzar con 10 puntos a la punta pero por lo pronto el equipo de Alianca Azul está con 9 puntos en el tercer lugar por diferencia de goles le gana el Melgar y el Sport Huancayo no se olviden amigos de Sportring que llevamos la Liga 1 la Liga 2 la Copa Bicentenario la Selección Peruana ese canal del fútbol peruano si te gustó el video de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos mañana chau chau ¡Gracias!